Este video es posible gracias a sus aportes en Patreon. Recibe arte y wallpapers exclusivos con su suscripción desde un dólar al mes. Links en la descripción. Muchas gracias. Hola artistas digitales, el día de hoy vamos a hablar de uno de los periféricos más importantes en la familia Samsung y el más importante para los ilustradores digitales. Estoy hablando de nada más ni nada menos del SP. Bien, realizo este video principalmente teniendo en cuenta la gran cantidad de preguntas sobre el SP y su funcionalidad que he recibido en el video de acá sobre tápices táctiles para ilustradores y cuál elegir para tu equipo. Y muchas preguntas se centran en el SP y si pueden usar el SP en sus propios celulares de otras marcas que no sean Samsung o en sus equipos Samsung que no tienen SP nativo o de fábrica. Así que vamos a ver si de verdad funciona. Vamos con el video y conozcamos más de cerca cómo funciona, si funcionará en tu equipo, un poco de su historia y por supuesto no te olvides suscribirte al canal, darle a la campanita para no perder tu próximo episodio, seguirme en mis redes sociales y nos vemos después de la intro. El día de hoy o momento en el que se realizó este video, el SP tiene ya 10 años, siendo el primer SP en el que hemos visto el del Note 01 o el del Note 1 o el del Samsung Galaxy Note 1, queda uno más o menos como este, un poco tosco y grueso y de punta no muy precisa y que había que aplicar mucha presión para que funcionara, pero al fin y al cabo era un lápiz táctil muy importante. El modelo más potente, el más moderno, el más actual es el que vemos con el 20 y con el Samsung Galaxy 21 y cada uno usa un SP diferente pero que aplica la misma tecnología, que consiste en una punta de 0.07 milímetros, mejor contacto con la pantalla capacitiva y por supuesto mucha más fluidez, pero la fluidez es algo que tenemos que tener en cuenta que depende bastante del hardware del mismo equipo en el que vamos a trabajar ya que no siempre el lápiz táctil hace todo el trabajo. Muy similar a como pasa con los Apple Pencil de Apple, estos requieren que tu celular, tu equipo tenga la tecnología del SP integrada en su pantalla para que de esa manera pueda funcionar. Ahora veamos los SP más de cerca y cómo funcionan y también cómo son compatibles entre sí o no. Ok, y como había mencionado, los primeros equipos en tener el lápiz táctil integrado eran los de la serie Note. En este caso acá tenemos un Note 3 que tiene un SP de tercera generación y acá tenemos un Note 10 Lite que tiene un SP de décima generación. Lo interesante de estos modelos era dónde tenía guardado el SP o dónde tenía guardado el stylus. La mayoría de pads en ese tiempo que eran unos equipos táctiles chiquitos como unas agendas virtuales, ahora les enseño una. Acá tenemos uno de esos antiguos equipos, por ejemplo es el Cassiopeia, Cassiopeia le decían. Ahorita no lo tengo cargado pero traía su stylus aquí a un costadito. Y la pantalla era táctil, pero era táctil muy a como eran los Nintendo DS, así que básicamente también puedes usar tus dedos. No había mucha diferencia, esto es un pedazo de plástico y no tiene nada de especial. Claro que estos Cassiopeia no son compatibles con nada porque solamente es un pedazo de plástico con mucho peso. Posteriormente a ese, ya el siguiente equipo que tenía stylus integrado eran las Nintendo DS. Muchos de ustedes deben conocer estos equipos y probablemente han tenido o tienen todavía uno de estos que fue evolucionando. Y estos también en la parte de atrás solían tener un stylus. Acá por ejemplo este lo tiene aquí. Este es un DSi. La original es mi favorita porque sus botones me son más cómodos. Y sus pantallas táctiles no son nada diferentes comparados a las de las Cassiopeia de esa época. Solamente es... Solamente es una pantalla que presionas con fuerza, se mueve literalmente, sientes como se hunde. Y el sensor táctil funciona así como un panel. Y así detectaba dónde estaba el comando táctil en cuestión. Esto se replicó en todas las DS, incluyendo la 3DS que hubiera sido su versión más moderna. Pero esta ya es ligeramente mejor, pero también puedo ver la malla ahí detrás. Así que sí, sí. Y también se hunde. También el táctil de estas era de esa manera. Y acá atrás tenían sus lapiceros táctiles. Ahí pueden ver cómo funciona. Y por supuesto, muchos tuvimos la oportunidad de aprender algo de arte en Art Academy. En este tipo de equipos. Fuió táctil que no tenía mucha sensibilidad. Pero era, al fin y al cabo, una herramienta en la que se podía realizar algún tipo de ilustración. Gracias al Stylos que venía integrado. Es muy gracioso pensar que este equipo y este juego salieron en el 2012. El juego es de 2012, de eso estoy seguro. Y pues, esto salió un año antes y esto tenía una pantalla 3D. La tecnología de esa era en la que comenzamos a experimentar era muy interesante. Pero bueno, regresando en materia, el Samsung Galaxy Note 3 y el Samsung Galaxy Note 10, que son los que tenemos aquí. Personalmente yo le tengo mucho cariño al Note 3 porque es el primer Note. Y el Samsung Galaxy Note 10 es el último Note que ha adquirido. Si me sigues en redes sociales, sabrás que ahí usualmente subo los equipos que me llegan. Igual que los equipos anteriormente mostrados, los Stylos estaban integrados en el mismo. Otra cuestión bastante particular es que en esa época se consideraba estos teléfonos como algo muy grande comparado al teléfono como el iPhone 4, que era lo más conocido en esa época. Que era la mitad de este equipo. Incluso si lo comparamos con un Cassiopeia, es considerablemente grande. Y el Stylos que viene integrado. Los Stylos desde el inicio ya traían una serie de posibilidades como estos comandos aéreos. En los que tú puedes escribir en pantalla, realizar una nota. Por ejemplo, ahora le pongo eso y me tiene que salir ahí una ventanita para realizar una nota. Yo creo que no me ha... Ok, le tomo una fotocaptura. Y ahora lo procesa. Y yo aquí puedo realizar, mira, con mi dedo también. Pero preferible es usar el Lapis Tactile porque me da una punta mucho más fina. Y es mucho más práctica, ¿o no? Por supuesto, el programa por defecto que tenían estos equipos para que uno realizara sus anotaciones táctiles era el S-Note o el programa de notas de Samsung. Donde podías guardar tus cosas en cuadernitos. Y aquí yo tengo algunas cosas que estaba estudiando. Por ejemplo, esta de aquí, que también es de la universidad. Y podía revisar mis documentos así, así no les pasar por hojas. Y cuando acercaba el Lapis Tactile, podía hacer acercamientos o directamente presionaba para editar. Es un equipo que en su momento era mucho más rápido, ahora ya está bastante editado. Aunque tampoco le va tan mal. Y tiene ese efecto de lápiz a la hora de escribir. Suena, ¿no? Y era muy versátil. Ahora, en la actualidad, pues, el Stylus, a diferencia del anterior, uno hace un clic y sale, ¿no? No tiene que aplicar fuerza para que salga. Y la herramienta con la que se crean notas es distinta. Incluso esto es completamente editable y eso me gusta. Siempre y cuando vivas en Estados Unidos. Si no, puedes descargar un programa, no precisamente de la manera para darle tu propia personalización a ese menú. Vamos también a notas. Y vamos a realizar una nota nueva. Páginas individuales. Páginas de desplazamiento infinito. Vea, vamos a ver. Activo el SP. Y escribo. Y puedo seguir y seguir y seguir. No me gusta mucho esto. Me gustaba más como era antes. En la que podía pasar las hojas. Ahora incluso puedes separarlo en páginas individuales. Lo que es mejor. Acá, por ejemplo, en esta clase que estaba realizando. Si tengo una división. Lo que es ideal para poder leerlo. Pero sería bueno que lo pueda leer. Siempre y cuando yo pueda girar las hojas. Y tendría sentido ese formato. Pero claro, todo es configurable respecto a esto. Así que vamos. Por ejemplo, aquí en el área de cierre de páginas. Podemos ponerlo en páginas individuales. Desplazamiento infinito. Las plantillas podemos seleccionar. Líneas. Y el color, por supuesto, un color crema. O algo que no nos dañe la vista siempre. Es algo que se aprecia. Y que sin duda cuando Samsung lo aplica. Aquí en las primeras versiones. Fue genial que se siguiera llevando la mayoría de esas funciones. Claro que el orden en cómo uno puede ordenar sus temas no es tan bueno. Ahora, puedes generar archivos antiguos. Este no es el único note que he tenido. También he tenido otros equipos en los que realizaba apuntes. Y por ejemplo, acá tengo algunos de formato antiguo. Pero no quiero convertirlas en formato nuevo. Solo quiero revisarlas. A ver. Por ejemplo, estas de acá que fueron realizadas. Este es el arte conceptual. De ese tiempo en el que dibujabas con el estilo menos proporcionado. Que lo hice, me parece. No sé si fue en este equipo. O fue en otro. En mi Galaxy Note 10.1. Que era una tablet enorme. Y que ahorita vamos a revisar uno de esas mismas famosas. Y ahora me estarás preguntando. ¿Estos S-Pen que vienen funcionan en otros celulares? Bueno. Gracioso o no. Este S-Pen funciona aquí. ¿Lo ven? Y es más. Funciona mejor de lo que funciona su S-Pen normal. Porque mira. Yo hago aquí una presión ligera y no pinta. Pero tengo que presionar fuertemente. Pero con este lápiz táctil del Note 10. Puedo hacer una presión mucho más ligera. Me gustaría que fuera más como el Apple Pencil. Que solamente coloco el lápiz y ya está pintando así. Con que toque la pantalla ya es suficiente. Pero acá de todas maneras te exige cierto nivel de fricción. Ahora este Stylus funcionará con este modelo viejo. Lo he guardado como si fuera una imagen. Pero ven. Ahí puedo reescribir. No tengo ningún problema. Y también con el S-Pen nativo de este equipo. Siempre y cuando solamente un S-Pen a la vez. Si pongo los dos. No detecta uno, detecta el otro. Se confunde la máquina. Ahora. ¿Funcionarán estos S-Pens en mi Huawei, en mi Samsung A10 o en mi Xiaomi? Veamos. Pero tengo un Mate 20. Es uno de mis equipos favoritos también. Y vamos a una aplicación de ilustración como es Medivac. Y acá tengo el S-Pen antiguo. No. No hay reacción. ¿Qué tal el S-Pen nuevo? Tampoco hay reacción. Pero ¿qué tal si uso mi dedo? Pues tenemos reacción. Eso es porque la tecnología que tiene el S-Pen no radica en que sea solamente el lápiz. El lápiz hace mucho por sí solo. Pero el equipo en el que tú estés utilizando el S-Pen tiene que tener la tecnología de Samsung S-Pen. Si tú tienes un A7 o un Samsung que no sea un Note o de gama media por ahí, tampoco le va a ser el S-Pen. Hola. ¿Qué hay de las tablets de Samsung? Acá en este caso tenemos dos tablets de Samsung. Este es un Samsung Galaxy Note 8.1. Por el que Samsung no sabía que iba a llegar a ser más de 10 versiones del Samsung Galaxy Note normal. Así que decidió que iba a sacar una serie de tablets que se llamen serie Note y también la serie Book. La serie Note es la más conocida. Al menos en esa época 2011 o 2012. Costaban como laptops por momentos. Aún lo hacen. Es más, la serie Tab S7 me parece muy cara. Pero bueno, supongo que es un buen equipo. Pero el procesador no me convence. Estos equipos igual, igual que los celulares o los phablets porque ahí le decían phablets porque eran más grandes. También la mayoría de esta serie, la Note.algo ponle. Tenía su lápiz táctil integrado. Y también como pueden ver, igualito que con el Note 3 tenemos el mismo menú. Este lápiz táctil que incluía es muy parecido al de Note 2. Realmente yo nunca sentí que hubo mucha evolución al respecto entre el Note 1 y 2. Pero según ellos sí había mucha evolución. Igual el Note 2 lo usaron en sus tablets más grandes. En este canal, muy probablemente antes, quizás en los primeros videos, yo tenía un Note 10.1 grandazo. Muy similar a este. Que tenía un lápiz táctil igual que este. Ahora probemos cómo funciona. Igual hay que presionar con cierta fuerza. También tiene, por supuesto, sensibilidad de presión. O sea que... Mientras más presión es más gruesa la línea, pero mientras más delgado... Aunque es difícil ser preciso o tener o realizar trazos suaves con un lápiz cuya detección de presión era muy baja. Y no eran muy buenos en ese sentido. Pero por lo menos era un lápiz mucho más preciso que la mayoría de lápices táctiles que en el mercado había. Que eran los de punta goma. Que ya hemos visto en un video anterior. Lo dejo aquí para que revisen. Cuya precisión no es buena, pero por lo menos es compatible con todos los equipos. Este Samsung Galaxy Note 8.1 salió en 2014. Como pueden ver ya tiene heridas de batalla aquí. Ya se está despegando la luna o algo así. Aún así el táctil aún funciona más o menos bien. El equipo mantiene competente. Veremos hasta cuándo. Y estos tablets también podían ser compatibles con los del S Pen. Por ejemplo, este es del S Pen del Samsung Galaxy Note 3. Y también es compatible. Claro que este está mucho mejor calibrado. Para calibrar estos S Pen uno tenía que agarrar con un destornillador. Levantar este botón de acá. La botonera que era con la que uno podía realizar acciones o cambiar de lápiz también según como lo haya configurado. Realmente el botón no hace mucho más que activar el comando aéreo. Actualmente ya puedes tomar fotos y todo eso porque tienen Bluetooth. Pero tampoco es muy útil porque la batería se va rapidísimo. Bueno, tú lo abrías y con un destornillador lo ibas calibrando para que puedas tener más sensibilidad. Aún así no era perfecto ya. Pero si tenías la suerte de realizar la calibración perfecta podías en un sentido ético hackear el S Pen y tener un mejor S Pen que el resto. Claro que a la larga igual se te iba a terminar malogrando y lo ibas a cambiar. Las puntas de los S Pen como ya hemos visto en el video anterior de tablets son intercambiadas. Ahora, estos son estilos viejos. Probemos con el del Samsung Galaxy Note 10 que es el más moderno que dispongo actualmente. Y incluso es muchísimo más fluido como pueden ver. Casi no estoy aplicando presión en la pantalla. Y puedo hacer trazos. Así que si tienes una tablet vieja que era compatible con S Pen, puedes, por supuesto, adquirir un S Pen más moderno y utilizarlo para mayor precisión en tu equipo más antiguo. Ahora, el siguiente tipo de tablets y las que eran mi favorita y que por desgracia Samsung creo que ha abandonado. Bueno, sí, parece que sí. Eran aquellas que venían con Windows 10. Y claro, ¿cómo no abandonarlas si tenían un sistema de refrigeración pésimo? Si prácticamente arde cuando las usas. Sin ánimos de ofender a Samsung ni a sus fanboys. Como pueden ver, yo tengo muchas cosas de Samsung acá. Así que creo que prácticamente soy un fanboy. Y también, felizmente, tenemos la aplicación de Samsung Notes en Windows. Lo puedes descargar desde la tienda virtual de Microsoft. Pero solamente es compatible con ciertos equipos de Samsung que tengan Windows. Por ejemplo, Samsung Galaxy Flex. Que me parece que debe ser una de las laptops más perfectas que uno puede adquirir en el mercado. Y espero algún día poder hacerme con una de ellas. Como pueden ver, ha sincronizado la ilustración que estaba revisando en el Note 9 aquí. Así que puedo continuar con lo que estaba realizando al otro lado. Cojo un color y puedo pintar. No hay ningún problema. No se ha sincronizado en este tablet. Si me preguntan por qué. Porque esta no es mi tablet actualmente. Así que está con la cuenta de otra persona. Pero ahí pueden ver que funciona. Estos tablets venían con un S Pen distinto. Que es este de acá. Que tiene clip. Y personalmente son los que me han parecido más cómodos. Porque no son pesados. El balance es regulero. Sí, aceptable. Es un buen balance. A comparación de los otros que usualmente son muy... No son muy fáciles de encontrar su balance. Como pueden ver. Ahí está. El balance tira mucho para acá abajo. En cambio, este de aquí tiene un balance un poco más en el medio. Ahí. Está un poco más en el medio. Porque lo hace mucho más preciso para cuando uno realice la ilustración. Ya que no te empuja hacia adelante. Pero tampoco te tira hacia atrás el lápiz. Y como ven, este equipo también es compatible con el S Pen más viejo que tengo. Que es el Note 10. El S Pen más malogrado que tengo. Que es el Note 8. Es más, funciona. Ni siquiera tengo que hacer mucha presión acá. Este creo que funciona mejor que el nativo. A ver. Ay, espérate. Lápiz. Porfa, no lo muevas tanto. Déjame en su sitio mi dibujo. Vamos a una hoja mejor. Ya. Lápiz. Se cerró. Y estos señores se deben a que Samsung desgraciadamente vendía unas tablets con Windows. Con ese crimen de guerra que yo llamo 4 GB de RAM en Windows 10. Pero no se preocupen. Acá tengo una ilustración que estaba trabajando en Medibank. Y acá funciona también el S Pen. Pero déjame en hacer el lápiz. Y también, por supuesto, tengo sensibilidad de presión. Puedo dibujar muy despacio. Muy grueso. Según como yo requiera mi trazo. O también puedo configurarlo de manera manual. Lo bueno de Windows te da muchas más libertades a la hora de editar el funcionamiento de tu lápiz táctil. A diferencia de lo que es Android, que es básicamente lo que te viene de fábrica. Y puedes calibrar de una que otra forma, pero no. Vamos a ver qué tal funciona el lápiz táctil de aquí. No, acá sí tengo que hacer bastante fuerza para que funcione tan bien. Qué raro, eh. Pero ya. Y este es el Note 3. Sí, también funciona. Funciona aceptablemente. Y ven, es completamente compatible estos tres S Pen. Ahora veamos el S Pen más moderno. Y es el que es más sensible, eh. Porque, como vean... Y yo uno... Y la punta es mucho más delgada. Pero si yo le pongo 10, por ejemplo. 10 con esta punta, me sale grueso. Agarro el abicero nativo. Y no, eh. Tengo que hacer más presión. Entonces, esta tablet a veces suelo usarlo con el S Pen del Galaxy Note 10. Porque me parece más cómodo. Por supuesto que podría conseguir del Tab S6 o del Tab S7. Que son las versiones más modernas. Y que son las que mejor funcionan actualmente en cualquier tablet. Como están viendo, mientras más moderno el S Pen, mejor funciona en tu tablet. No importa de la generación que sea. Ahora, para continuar. Seguramente estarás preguntando. Pero yo tengo un Samsung Galaxy Tab 8. O Tab A8, ¿no? Que también es de Samsung. Y por lo tanto debería funcionar que el app es táctil. Mmm... Bueno, vamos a ver si... Aquí tengo un Samsung Galaxy Tab. Es uno de los tablets más antiguos que tiene Samsung. Pero con el sistema operativo más o menos modernillo. Y como pueden ver, pues es bastante sencillo, ¿no? La calidad de imagen no es precisamente la mejor. Pero mucha gente para estudiar. Claro, mucha gente en la universidad lo solía comprar para leer libros. Debido a que tiene lectora de tarjeta microSD. Algo vital para alguien que se dedique a ilustrar. Todo equipo que valga la pena usar debe tener su lector de microSD. Ahora, aquí. Primero que nada, no tenemos el programa de notas de Samsung. Porque lo tendría al fin y al cabo. Aunque vamos a ver si es posible descargar de acá el Samsung Note. Como pueden ver, funciona con cierta fluidez. A pesar de lo viejo que es. Y eso era lo... Y eso es algo por lo que siempre compro este tipo de productos de Samsung. Porque a la larga... Si bien se hacen viejos y la empresa les deja dado soporte. Siguen funcionando. Siguen funcionando bastante bien. Así que todavía puedo ver videos y todavía puedo consumir multimedia o leer acá, ¿no? Se diría como un ebook. Aunque la pantalla no es la mejor. Pero funciona, ¿no? Para clases virtuales y ese tipo de cosas excelentes. Ahora, vamos a ver qué tal el lápiz táctil en este equipo Samsung. Igual que los lápices táctiles. Igual que todo esto, ¿eh? Vamos a probar con el más moderno. Y, a ver. ¿Sí pinta? No, mentira. Estoy poniendo mi dedo. No pinta, ¿ven? No, no. No, no lo agarro. No lo agarro. Quizás el más viejo, ¿no? Al fin y al cabo es un equipo viejo. ¿Cuándo salió este Galaxy Tab? Creo que en el 2000... Mi primer año de aniversidad, tal vez al fin 12, por ahí. Pero no, tampoco. Quizás un stylus de tablet. No, nada de nada. ¿Qué tal un stylus de tablet más moderno? Tampoco. Entonces, si tienes un Samsung Galaxy Tab A. No, la serie A, que es la que todo el mundo tiene ahora. Porque era la más económica. ¿Y quieres realizar apuntes con tu S-Pen? Ni lo sueñes. Lo siento, pero... Tab A, que no tenga S-Pen, salvo la Tab A de 2019 con S-Pen. En las únicas que eran compatibles con S-Pen. ¿Existían otras más antiguas compatibles con S-Pen de la línea Tab A? Sí, efectivamente. Y por supuesto, tenemos la de la línea Tab S, que es la que actualmente se recomienda para comprar, para usar el S-Pen con propiedad. En conclusión, hemos revisado aquí una cantidad considerable de equipos Samsung, y cada uno con su S-Pen, o sin S-Pen, y hemos visto en qué escenarios funciona. Y para concluir, las cosas que tengo que decirles. ¿El S-Pen funciona en cualquier tablet? No, funciona solo en la Samsung Galaxy, que tengan compatibilidad con S-Pen. ¿Funciona entonces en mi Samsung Tab A8? No, porque ella no venía con S-Pen. ¿Cómo sé que mi tablet es compatible con la tecnología del S-Pen? Pues, en primer lugar, tu tablet, tu celular, tenía que venir con un S-Pen de caja. Si no, aunque compres el S-Pen más bonito o más raro que veas por internet, no le va a hacer. Tendrás que irte a otras opciones, que dejo aquí en mi video, para que veas qué lápiz de los táctiles te convendría comprar. ¿Qué tablet me recomiendas actualmente que tenga S-Pen? ¿Sería bueno adquirir? Pues, ahorita, la que he visto, y la que me parece la mejor, es la Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Muy interesante, porque es un equipo que tiene 4 GB de RAM. Y yo, 4 GB de RAM, lo considero un crimen de guerra. Pero, solamente, sí, se trata de un equipo que funciona con Windows. Si tu equipo es de Windows, por favor, nunca aceptes que te den, compres, o lo que sea, que tenga 4 GB de RAM y use Windows 10. Eso no va a pasar. Si tiene menos, peor. Pero, en Android, la mayoría de celulares, o lo que yo recomendaría a alguien cuando va a comprar un celular, es que tenga mínimo 4 GB de RAM. Si recomendaría un iPad sobre un producto de Samsung con S-Pen, debido a que el iPad, algunas de sus tablets también, es este tema, es compatible con el Apple Pencil, pues, depende, ¿no?, de tu ritmo de trabajo. Personalmente, yo no lo recomendaría. Si bien, el Apple Pencil es superior, en ciertos aspectos, al S-Pen de Samsung, la verdad es que el equipo per se, el iPad, no es muy versátil respecto a cómo maneja los archivos, respecto a cómo la compatibilidad que tiene con otros equipos. Me refiero a los cables que usan, porque a veces usan Lightning y no usan el tipo C, que la mayoría de estos equipos usan. Pero, claro, que accesorios hay miles para iPad, eso es lo bueno. El mercado del iPad es un mercado mucho más amplio que el mercado de periféricos para tablets de Samsung, ya que estos pueden usar los periféricos de celular, siempre y cuando tengan tipo C o tengas el adaptador, y, por supuesto, tengan tecnología OTG. Y otra cosa que yo haría y que considero muy importante es el hecho de que las tablets de Samsung, en su gran mayoría, creo que todas, no recuerdo un tablet de Samsung que no, tienen entrada microSD para que uno pueda poner sus memorias con todas sus fotos, libros, etc., ¿no? Que yo considero vital si vas a estudiar porque necesitas mucha, muchísima data que guardar y la memoria interna del equipo no siempre es suficiente. ¿Por qué preferiría yo Samsung? Yo recomendaría un equipo Samsung por encima de otros cuando se trata de realizar ilustración, ya que son los únicos que tienen ese estilo, se encaja, ¿no? Te salen más a cuenta y son más versátiles con sistemas operativos y todo eso. Incluso este Note 3, que es muchísimo más antiguo, sigue funcionando a la perfección. La batería está mal porque ya está vieja y se usaba a diario por los años en los que usé, usé. Y miren, que prenda, yo no conozco muchos celulares que compre, que tenga y que sigan prendido después de tres años, cuatro años, usualmente siempre fallan, pero este está de maravilla. Y sin nada más que agregar, espero que este video haya sido muy informativo para ti. No vayas a comprar un S Pen para tu tablet o para tu celular y te des con la desagradable sorpresa de que no funciona. Y si te ha ayudado, si tienes otra duda, por favor, déjala en los comentarios. Si tienes algo, una experiencia que compartir, déjala en los comentarios. Suscríbete al canal, dale a la campanita para que no te pierdas el siguiente video. Deja tu pulgar en alto porque eso nos ayudaría a crecer mucho más. Ya estamos casi por los mil suscriptores. Eso quiere decir que vamos a poder monetizar el canal y mejorar la calidad del mismo. Y sígueme en mis redes sociales donde subo todo tipo de contenido y muchos consejos que te podrían ayudar en el mundo de la organización digital. Sin nada más que agregar, me despido. Yo, Ken Skyfall, hasta la próxima. ¡Gracias!